¡Eso! 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 Escapa, subida, Sergio Llanos Aquí Don Macrillo, fuerza Don Alfonso Así se crema, ensayo, ring show Así, 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 así Cuando te quiero, cuando te amo La mala suerte que era casado Cuando te quiero, cuando te amo La mala suerte que era casado Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón, sea de otra Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón, sea de otra Porque el destino lo quiso así Yo te amaré en silencio En mis sueños y fantasías Te llamaré a mi tumba Así es la vida Pero no hay que llorar Porque el destino lo quiso así Día y noche sueño contigo Con tus cariño con tus cariño con tus cariño Con tus cariño y tus abrazos Yo te amaré en silencio Yo te amaré en silencio En mis sueños y fantasías Te llamaré a mi tumba Para todos los hombres Que no ganan a sus mujeres Así, 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 así ¡Au, se acabó! ¡Au, se acabó!